Papá, ¿qué es SIDA? Estamos tarde, papá, vente. No, ¿qué es SIDA? Chivas. Chivas es esto, papá. Ya quieres que te crezca la chiva, ¿verdad? SIDA, papá, SIDA. CIMA. CIMA es arriba de la montaña. Mira, llegó el transporte. Hay que hablar claro. Por eso la Fundación Daniela Chapar enseña a miles de jóvenes sobre el peligro del SIDA. Visita salvacida.com y danos tu apoyo económico para seguir con esta labor. Gracias por ver el video.